La costa caribe nicaragüense es una aventura completamente distinta al resto del país. Este es otro mundo en donde la herencia de nuestros pueblos originarios sobrevive, a pesar de la colonización española, a pesar de la colonización inglesa. Nuestro Caribe logra construir su propia historia, su propia cultura, su propia identidad. Existen dos rutas para llegar a Bluefields, capital del Caribe Sur nicaragüense. La primera y la más rápida por aire, tomando una avioneta de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Sandino de Managua. La segunda ruta nos transporta por tierra y agua. Atravesando hermosos parajes naturales en una travesía de casi ocho horas. Nos basificamos en Bluefields, en cómodas instalaciones. Y desde aquí, realizamos excursiones para conocer las riquezas naturales y culturales del Caribe Sur nicaragüense. Navegamos ríos que la mano del hombre moderno no ha tocado. Visitamos pequeñas aldeas y convivimos con los herederos de los primeros habitantes de la región. Observamos los callos en donde aún habita la tribu Rama. Y nos asombramos con hermosas islas caribeñas. Regresamos a Bluefields. Y aprovechamos para conocerle mejor. Recorremos sus calles, compartimos con su gente. Y grabamos en nuestra mente coloridas imágenes que difícilmente se borrarán. Si tenemos suerte, nuestra llegada coincidirá con las celebraciones del Mayo Ya. Que moviliza a todos los pobladores en una inmensa fiesta popular. Tomamos una avioneta en el aeropuerto de la ciudad. Y nos trasladamos a Cornailán, uno de los destinos más apreciados en el Caribe de Nicaragua. Este destino está compuesto por dos pequeñas islas, muy cercanas la una de la otra. Cornailán y Little Cornailán. El turismo y la pesca son las principales actividades económicas en este lugar. Por ello, se han construido bellísimos hoteles que aguardan la llegada del visitante. ¿Por qué? Pues las extensas playas blancas y las pacíficas aguas color turquesa solo pueden ser complementadas con instalaciones confortables y tranquilas. Después de uno o dos días en las islas, un avión nos lleva rumbo a Bilwi, capital del Caribe Norte de Nicaragua. Desde el puerto de Bilwi, tomamos una lancha para realizar un rápido recorrido por la zona. Y finalizamos nuestra travesía por el Caribe recorriendo las calles de esta ciudad. A la gente pasada, ya la voy de pasada.